¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo. Hoy toca aves legendarias, chicos. Hoy voy a ir a por las aves legendarias. Voy a dejar de dar vueltas. Y no voy a ir a por los Pokémon Prado y tal, que ya sé quiénes son. Son Vithereon, Calvaneon y tal. Así que voy a ir primero contra Apor... Maltres, creo yo. Así que vamos a darle al mapita y creo que Maltres era el de la isla... El de aquí. Bueno, espera. Primero vamos a hablar contra este. Vamos a hablar con este, quiero decir. Ah, qué mierda. Vamos a hablar con este. ¿Cómo van esas expediciones aves legendarias? Creo que no traes nueva información. Vale. A ver que... Necesito un poco de ayuda. A ver, ¿te sales de esto o qué? Aves legendarias. ¿Cuál es el problema que te ha dado? Vamos a ver. La naranja... Ah, no. La naranja será en el área silvestre. Vale. Puede desplazarse a una velocidad de vértigo. Es una nave legendaria... Muy legendaria que sea. En algún momento tendrá que parar a descansar, digo yo. Prueba a ganarle en una prueba de resistencia, comandante. Vale, vale, vale. Gracias, Karen. Bienvenida. Necesito un poco de ayuda. Vamos a ver. Vamos primero a por Moltres. La morada es... Es Articuno. Vamos a por Moltres. Esa sobrevola los cielos de la isla Armadura. Vuela tan alto que seguirla sin más no te servirá de nada. Yo me adelantaría a sus movimientos e intentaría pillarla por sorpresa para hacerla rabiar. Seguro que así baja a darte una buena reprimenda. Vale, 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 vale. Vale. Ya sabemos lo de Zapdos y lo de Moltres. Y después ya vendremos a por... A por Articuno. Directamente aquí. Vale, ver mapa. Completa todas las expediciones legendarias. Vamos entonces a... A esto. No sé dónde ir. Vamos a aquí mismo. Al Prado. Reverencia. A ver qué pasa. Ahí nos lleva el Corviknight. No se ve, pero bueno. Mijael, ¿qué tal estás? Vale. ¿No la podemos ver o qué? No la puedo ver. ¿Cómo tengo los Pokémon a todo esto? Están sin curar. Así que... Vamos para allá. Vamos a curarlos. Lo primero de todo. Turum, turum. Tanto yo, maestro. Creo que... Aquí, descansar. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Tururum. Vamos a... A ir a por Moltres. No sé dónde buscarlo, la verdad. Se le escucha, pero no le veo. Allí está, allí está. Me tengo que anticipar a él, dijo. Le voy a hacer un mismo recorrido siempre. Mierda, por ahí no puedo ir. Mira, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde se ha metido? Perla. No le veo, tío. No le veo. No le des el... La turra... Amigo. Allí está, allí está. Vamos a tratar de... Cruzarnos con él. Vamos a tratar de cruzarnos con él. No, no quiero enfrentarme contra ti. A ver. Urshifu. Ahí estamos. A ver, como estas son muy... Muy... Coñazo. El capturarlas. A ver. ¿Está yendo hacia aquí o...? O está yendo hacia allá. Se ha girado. Tiene que venir por aquí detrás, ¿no? Le tiro la master bola. A estos le tiro la master bola directamente. Mierda, pasa de largo. Una pluma de vigor. Fíjate. Se ha metido por aquí. Vale, 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 vale. No, sal de ahí. Ya, ladros. Oye. ¿Y cómo...? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para enfrentarme a él? Oye. ¿Cómo hago para enfrentarme a él? Si no va a bajar tan... Me he cruzado o más o menos me he cruzado con él, tío. ¿Ven hacia aquí? ¿Y cómo me enfrenta a ella? ¿Hace siempre el mismo recorrido? Porque si es así... Hacemos trampas. Y me vengo aquí. Si siempre hace el mismo recorrido... Y puedo volar. Y va a seguir con el mismo... No, qué perro. Vale. Ya sabemos dónde va a ir. Entonces... Me voy al inicio. Como va a pasar por el inicio... Vamos a ser inteligentes. ¿También va a pasar por aquí? Sí, pero puede que tarde más. Entonces vamos de camino. Ya que estamos... Cogemos estos 200 vatios... Y veo... Qué Pokémon es. Fantasma volador. Ahora no caigo. No, mierda. No quiero enfrentarme a ti. Blip, bug. Me acuerdo que jugaba... Eso, pero en los más antiguos. Ya, yo también. Pero... Siempre hay que volver. Y era divertido. Eh... Ver vídeos. Gracias por ese follow. Solo hemos llevado un Pokémon a nivel... ¿En cuántos los más eran? 20 y 10. No, siempre por el camino... Te podías capturar algunos de más nivel... Y los ibas cambiando. Por si acaso. Siempre. Podías capturar 50 Geodude o tal. A ver, se supone que tiene que venir por aquí. Gracias... Jonal... O Jonal... No vienes por aquí, amigo. Ahí está. Gracias por ese follow y por ese like. Chicos... Aquí viene, aquí viene. No te gires, eh. No te gires. ¡No! ¡Mierda! Hola. Hola. Facha de los bikes. Ándale. Eh... No quiero contigo, Slowpoke. Quiero enfrentarme a otro. Pero es que a este no lo puedo acorralar. ¿Cómo lo voy a acorralar? Iba hacia él, directamente. ¡Qué perro! Y yo por aquí no puedo ir. Pero ¿y cómo me enfrenta a él? A ver. Vamos a hacer un poquito de trampas. Vamos a hacer un poquito de trampas. Todavía los tengo en mi celular. Esos juegos. Y los... Sí, sí. Yo también me los... Me los puse. Mol 3. Galar. Vamos a ver. Esto es la bomba. Vamos a hacer un poquito de trampas. 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 A ver, a ver, a ver A ver como hacemos esto ¿En algún momento se baja o algo? Ah, no hay que tocar el timbre Ah, y te viene él a atacar A ver, a ver Hombre, este creo que no lo capturé Gracias Arturo ¿Estás solito? Bueno, una pregunta ¿Dónde haces directos o solo...? Hago directos también en... En Twitch ¿Tengo cuatro Blood Bowl? ¿Te crees que tengo cuatro Blood Bowl? Pero ahora mismo estaba viendo un vídeo de YouTube Y estaba viendo eso Ahí está, vale Estaba viendo un tío como lo capturó Y parece como que hay que quedarse quieto En Twitch no me está viendo nadie No quiero sino anticiparse a este Y ya te viene él y te ataca Y he leído ¿Pero por qué me evita? ¿Pero por qué me evita? No, 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 no No te escapes Ven aquí, ven aquí Atácame Ah, es que aquí pasa muy bajo Aquí pasa muy bajo Pues me voy a quedar por aquí Por aquí pasa muy bajo Me voy a quedar por aquí Porque si pasa por aquí Me choca ¿Tu canal de Twitch cómo se llama? Pues Milu Games Compañero Muchas gracias Luis Luis Manuel Por aquí pasa muy bajito Entonces necesito que vuelva Y por aquí Yo creo que me da Por aquí lo he visto que pasa muy bajo Entonces aquí me choca Bueno, si quieres que te mate Bufalán Vamos a hacerle una boca a jarro Ya que quiere Darme puntos de experiencia CaliRex CaliRex sube Perfecto Hola Hola Novak Hace mucho tiempo Y la verdad me alegro De haberme Acordado de tu nombre De usuario El cogelefantes Mijael no serás tú El cogelefantes A ver Por aquí pasa muy bajito Por aquí me tienen Que chocar Tengo que adelantarme Mira Aún va por allí Tío Es que por aquí ya sé que pasa Y pasa muy bajito Tío Si, si Mijael Si, claro Me acuerdo Novak Tú estabas Tú estabas jugando conmigo Muchas veces Al blow Si no recuerdo mal Villager Del Minecraft No Quiero conectarme a internet Ah, cuando el pug Es verdad Tú eres del pug No del No del Brawl O el Clash Cierto Es verdad Hoy había desafío de Clash Pero bueno Me interesa más Capturar esto A ver Llevo 20 minutos Bastante Perdiditos Se ha activado Aquí está A ver si pasa ya por aquí No la quiero Quiero liar No la quiero liar No la quiero liar Quiero capturarlo Tengo Master Bolas Así que Vamos a darle Con Master Bolas Si lo viésemos venir Sería tan guay Por aquí Por aquí ya hemos visto Que pasa muy bajito No puede tardar mucho En venir Tío ¿De qué se trata el juego? ¿De qué se trata el juego? Es Pokémon ¿No conoces Pokémon? Ahora mismo Quiero capturar A la ave legendaria Moltres Es el Pokémon escudo Espada y escudo Estamos con las misioncitas Eso lo juego Pokémon GO Yo también Compañero A ver ¿Vienes por aquí o no? Moltres Me he adelantado a ti Te estoy esperando Toda la vuelta Más te vale No liármela Vamos Pequeño Urshifu ¿Llama ya a tu amigo? A ver A ver A ver ¿Viene o no viene? Hace ocho meses Fui a España Había un montón de ¿Preparadas? ¿Preparadas? Sí Aquí viene Aquí viene Aquí viene Chicos estoy nervioso Vamos a ver Que aquí viene Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Vamos Moltres No me la quiero jugar Tengo Master No le he dado A guardar Soy tonto Así que Master 100% Una Velozbol Una Velozbol Vamos a ver Una Capturando Muel 3 con Velozbol Ya tengo Título del vídeo Tómalo Tómalo Tengo 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 Master Bola Pero no la he utilizado No la he utilizado No quiero ponerle Esto Fuera Fuera De aquí Vale 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 En Pokémon En Pokémon GO Pues soy Nivel 37 A la primera Bueno Bueno Las Velozbol Son Mano de santo Ya capturé A Ternatus Así En En O Azamacenta Azacian Perdón En el Pokémon Espada El Pokémon Naranja Huyó al área Silvestre Vale Ya lo tengo Así que Vamos a ir ahora A por Zapdos Soy Peony Como va la expedición Te has topado con Muel 3 El Pokémon Legendario Jua 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 Estás que te sales Comandante A este ritmo Habrás encontrado A todas las aves Legendarias En nada de tiempo Pues eso Espero Compañero Vale Zapdos Si que creo que Hay que ir corriendo Bueno Venga Si Solo 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 Gracias Pueblo Par Área Silvestre Vamos aquí Lamentablemente Acá Es de Madrugada Ya A ver Con Zapdos Hay que Ir corriendo Detrás De él Por lo que Le he entendido Al tío No veo Una mierda Y no le veo A él No veo Nada Tío No le veo Vamos a ver Que incursión Hay ahí Eh No veo A Zapdos Tío Ah Está allí Se para allí Vamos a ver Que incursión Es esta Ojo El Zapdos Vale No me interesas Hombre Se me queda aquí Una Pokebola Por coger Hierro blanca No Perro Perro No te escapes De este Muchas gracias Compañero Ey Que mal Vale No mierda Voy a tratar De ir Y sales a jugar Ahorita Como están Las cosas Y sales a jugar A que te refieres A ver Se tiene que parar Se tiene que parar Se tiene que parar Se tiene que parar No quiero Darle a esto Muchas gracias amor ¿Eh? No A ver Que se cansa Que se cansa Que se cansa Que le salieron ahí Como gotas De cansancio Hay que ser Constante Seguirle Y ahí se va a parar Ahí se va a parar Ahí arriba se para Ahí arriba se para No te me alejes No te me alejes Vamos a guardar En este caso Vamos a guardar Hola DS Compañero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nos la jugamos otra vez Con Veloc Ball Claramente Porque estos Yo creo que no huyen Veloc Ball Veloc Ball Veloc Ball Vamos Toquemos madera Uno Dos ¡Ay! Ya se venía Pico taladro Se va a hacer Daño con el casco Dentado Pero no me la juego Veloc Ball Veloc Ball Veloc Ball Sí Master Ball Perdón Me quedan cuatro Me quedan tres Ahora, claro Rico Cafecito Vale Segundo ave Conseguido A ver si Articuno Tengo suerte Con En conseguirlo rápido Y luego vamos ya Por Vizirion Colvanion Y tal Vale, vale, vale Vale, vale No queremos Ponerle Mote Tú, tú, tú Ya tengo a los reyes Sí, lo tienes en mi canal De YouTube Si escribes Exclamación redes Te salen ahí Eso Me llama Rin, Rin Soy Peony ¿Cómo va la expedición? Bien ¿Cómo te has topado Con Zapdos? El Pokémon legendario Jua, jua, jua Esto es que te sales Comandante A este ritmo Habrás encontrado Todas las aves En nada de tiempo Vale Perfecto Pues nada Vamos a Volar Vamos a volar A nuestra Queridita Nieves de la Corona Vamos a Por ejemplo Aquí Y así nos curamos También Que nos interesa curarnos Pues mira Eh Juego Brawl Stars Juego Clash Royale Tengo intención De empezar El Hercin Impact Tengo Juego Arkane Arkane Shoudown Soccer Manager Pero eso lo estoy haciendo En vídeos Solo Pensé que ibas a tener Canal de Youtube Lo busqué Si tenías Me suscribí Es que tengo canal de Youtube Compañero Tengo canal de Youtube Aparte Ahora estoy Subiendo vídeos diarios De Soccer Manager Y luego lo que Me apetece Te dejo las redes sociales Ahí en Un mensajito Vale Joder Me ha llegado un mail De una factura Vale Tenemos que ir Si no recuerdo mal Está donde el arbolito Donde este árbol ¿No? De primeras Creo que se iba En esta dirección Ala Sí Eh ¿Qué ha pasado? Ha sonado Sonar ha sonado Pero no lo he visto Vamos a entrar aquí Pero yo creo que aquí no va a estar Listo Ya me suscribí Perfecto Compañero Muchísimas gracias Me falta Articuno Me falta Articuno Por capturar Cogí a Muel 3 Con una Veloz Ball Cogí a Zapdos Con una Master Bola Y a ver Me parece escucharle Por aquí El amor De tu vida Muchas gracias Compañero Por darle al follow Me pareció Ver a Muel 3 A escucharlo ¿No? Pero verlo No lo he visto Ah, está ahí Ah, no Eso no es Qué cegato estoy Caramelo Oye No lo he visto ¿Vosotros lo habéis visto? Se supone que estaba aquí Venía en esta dirección Ahora soy Kevin Vázquez El de la otra vez Solo que me banearon Mi otra cuenta Es que ¿Qué haces para que te baneen, tío? ¿Qué haces? Throne Mouth No lo conocía Este Pokémon Está en el templo De acero Ahí para adelante Creo En el templo de acero En el de Regi Steel ¿Cuánto tiempo llevo Haciendo stream? Mucho Pero no No soy muy constante Vale Pues cojo el vuelo Y puedo volar ¿No? Directamente Gracias por la ayuda De ese Vale A ver Vamos a volar Compañeros El templo de Regi Steel El templo de Regi Steel Es este, ¿no? El lecho gigante Si no recuerdo mal No Era Regi Rock Queda este Vamos a este Buenos días Es el de la izquierda Pero ese No, está aquí Mira Míralo 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 No puedo pitarle ¿No? Oh Amigo Mierda Me he chocado Aquí está Aquí está Aquí está Voy a por este ¡Eh! Oh No era ese ¿Y ahora dónde te vas? Amiguinho ¿Dónde te vas? Articuno A mí es el que más me gusta De los legendarios De la primera generación Es el que más me gusta Articuno Es el que más he usado Cuando jugaba contra amigos Y demás Es Es el que más victorias me dio En función de Si es Pokémon Espada O Pokémon Escudo ¿Han sacado algún Pokémon Que haya de diferencia? A veces en el templo de acero Yo por lo menos Lo capturé ahí Vale ¿Ahora dónde está? A ver Yo creo que se irá moviendo A ver Vamos a ver Qué incursión es esta Roca bicho No caigo en cuáles Vale Vamos a ir por aquí He perdido la pista Ah, mira Está ahí abajo ¿Cómo bajo por ahí? Pero hay uno solo No hay tres Como antes Pero Dactil Contigo no quiero nada A ver Este ¿Por qué he pitado? He pitado sin querer ¿Dónde se va? Ah Mira Vamos, vamos, vamos Articunito Este me recuerda Al inicial de agua A la tercera A la tercera evolución Que no me acuerdo ahora Cómo se llama Velozbol Me queda Una Velozbol Vamos a ver Vamos a ver Velozbol Velozbol Ya capturé a muertos Con Velozbol Ya me doy por satisfecho No he guardado Soy bobo tonto No he guardado Así que Master bola Que no la queremos liar ¿Dónde están mis máster? Master bola Vale, chavales En media horita Nos llevamos A las tres Sabes legendarias Las regalar Vale, perfecto 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 Articunito Registrado Vale, chavales Vale Excepcional Vamos a hablar con el peony Articunos Articunos Unas aves legendarias De las notas Vale, vale, vale Deberías ir a contárselo A peony Pues vamos a ir A contárselo Al señorito peony Que da mucho la matraca ¿Eh? El peony Aparece Supongo que ahora Eh comandante ¿Cómo van las expediciones? Vamos a decirle Lo de las aves Articuno ¿Me estás diciendo Que has capturado Articuno El Pokémon Del que hablan Las leyendas? Es la repera Cuéntamelo todo Veamos A ver Dices que este es Articuno Legendario Que controla El hielo A su antojo No te voy a negar El parecido Pero no recuerdo Que llevase un antifaz Tan raro Ya Eh A mí Muy gélido No me parece Que sea la verdad Aunque esa mirada Sí que dejaría Al lado A cualquiera Tampoco vamos a poner Tiquismiquis Nos vamos a poner Tiquismiquis Pero da el pego Como Articuno Vale, vale, vale ¿Me traes más información De alguna de las aves? Pues sí Demol 3 Ya tenemos aquí El Pokémon Mismísima Encarnación De las llamas Parecido No te lo voy a negar Y además Mira las pintas De malote Que tiene Sí, la verdad Tiene pintas De malote Parece que estén En llamas Tampoco vamos a ponernos Vale, da el pego Misión cumplida Y de Zapdos ¿Me dará algo Este tío? Eres la reper Interesante Dicen que es Zapdos El Pokémon legendario Capaz de hacer Caer relámpagos ¿Cuánto tiempo vas a estar? Pues llevo 40 minutos Cortaré el vídeo Por aquí Yo voy a seguir en directo Porque voy a ir A por los caballitos Vale, averiguar Me da Que ya has averiguado Todo lo que había Que averiguar Sobre las aves legendarias De fábula Te voy a marcar Esta expedición Como completada Perfecto Amigo Hecha Perfecto ¿Me traes la información De alguna? Pero si esto ya Pero si esto ya Te lo dije, ¿no? No debí de guardarlo Cuando lo hice Asombrosas Tienen igual De anchos Menudo Un par de armarios Empotrados Gigante de roca De los gigantes Regidiais Ya que hablan La repera Mole Vale, vale, vale Y ya has visto Que envergadura se gasta No querría Ta, ta, ta Vale Misión cumplida De fábula Te voy a marcar esto Como Hecho Vale Genial Esto es todo Por el momento Pues Ala Ánimo A desentrañar los secretos Del resto De las leyendas Ey Comandante No me digas Que has superado Mi tour aventuroso Toma ya Chaval Eres de lo que no hay Has demostrado Una pasión Que no me esperaba Ni en un millón De años Creé el tour Este tan cutre A partir de algunas Notas que había tomado Por ahí No pensé Que te lo fueses A tomar Tan en serio A Regilecki Escogí a ese No será Que de verdad Te has topado Con algún Pokémon legendario Pues sí Calla, calla No hace falta Que le digas más Si se nota Con tan solo Mirarte a la cara Seguro que Has llevado A cabo Unas expediciones De las que hace en época Guarda los recuerdos Que hayas vivido Como oro En paño Sí Tengo que darle A guardarla No me voy a poner Ahora a interrumpirte Y cortarte el rollo Perfecto Déjame en paz Bueno comandante Gracias por haberle Sacado Toda Esa Pátina A mi tour aventuroso Barra legendario Toma un detallito Por las molestias A ver Tarjeta en la liga Vale La otra vez me dijiste Que si Eres una persona chida Y te dije que Sí Pero no me leíste ¿Cómo que no? Sí que te leí Que de hecho te pregunté A qué te referías Mira la hija Ariet Se te oye hasta Hasta desde fuera Lo sabes ¿no? Mi Ariet Vale pues este sitio Está mucho más chulo De lo que me esperaba Anda Milu Eh Hacía mucho que no Nos veíamos las caras Fuera del supernido Dinamax ¿Me echabas de menos? Eh Un poco tarde ¿No? Bueno Perdón Así que de verdad Has estado haciéndole Acompañar a mi padre Gracias a él Las aventuras han sido Una pasada Pero creo que Ya he tenido suficiente Ahora ¿Te apetece acompañar A mi padre En el tour raro Este Que te ha montado? ¿Ah? Uy ¿Qué ha pasado aquí? Queda ahí Ni si te ocurre irte a ningún sitio Enseguida me saco Otra leyenda de la manga Vaya expedición Venga De expedición Tal ¿Pero qué dice Sacarte de la manga? ¿Las estás vendiendo? Muy bien Eh Empecemos por esto Toma Ariet He hecho este conjunto De expedición Para Va a ver Toma ya ¿Cómo es posible Que brille tanto? Es sortera No Lo siguiente Eh ¿Por qué tengo que ponerme Yo Esto Cuando el tuyo Es normal y corriente? Pero si está clarísimo Eres la niña de mis ojos Mi tesorín ¿Y ahora qué? Con este uniforme Todo el mundo Se enterará ¿Ves? Cuando te pones en Este plan No te aguanto Ya no me apetece ir De expedición Toma Quédatelo tú ¿Y eso qué viene? A ver Que me da Dorado Hasta luego Compañero Vete a dormir Y descansa Gracias por pasarte Novak Ariet No Menuda ataque De rebeldía Menuda forma De demostrarle A tu padre De cuánto lo quieres Perdona Comandante Vaya Estenidad De tragar Ha sido un placer Ir de expedición Contigo Pero si tú no has venido Por cierto Puedes seguir usando La base de operaciones Todo lo que quieras Es tuya Vale Me voy a pasar un tiempo En familia Con mi queridita hija Vale Ariet cariño Espera Creo que voy a ir a comprar Velozbol Tardó un poquito Con Moltres Al principio Pero bueno Fin ¿Cómo que fin? No Fin No Fin No Fin del capítulo De hoy Eso sí A ver Déjame esto ¿No hay nada Nuevo? Nah Descansamos Y nada Yo voy a seguir ¿Vale? Vamos a seguir Pero voy a cortar esto Para resubirlo A Youtube Así que Chavales Nos vemos ahora Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 Gracias por ver el video.